Soy vuestro profesor. Concéntrense, mírenme a la cara. ¿Cómo quiero que me tomen en serio? Nadie me va a tomar en serio. Hay una pregunta que diariamente recibo. Yo, Mari, ¿qué color me queda con mi tono de piel? Todo está diseñado para que tenga una armonía. Entonces, ¿cuál es el color de pelo que me queda para mi piel? El que Dios me puso. Porque Él es el creador de nuestra belleza. No un cirujano, no un director de reinado de belleza. Entonces, cuando ustedes tienen una pregunta de qué es lo que les queda a ustedes, nada más mírense en el espejo. Ese es el color que les queda a ustedes. Cuando empiecen a tener canas, tenemos otra conversación. Porque lo fabuloso sería que se amen con las canas. Eso sería lo fabuloso. Porque es también algo de Dios. Pero si no se arman con las canas y quieren empezarse a teñir el cabello, es otra conversación que debemos de tener. Ahora existe un término que se llama belleza creada. ¿Qué es la belleza creada? La belleza creada es los nuevos estereotipos que básicamente no los creó Dios, los crió un quirófano. Entonces, competir con eso es casi imposible. Porque básicamente es como decir, soy feo, quiero hacerme así. Y ahí yo no puedo hacer nada. Suerte, suerte en el camino. Dios les ayude con la inversión que van a hacer y espero que no se pierdan en el camino. Porque sé que se van a perder. Porque básicamente, cuando tú te miras al espejo y no te gustas y quieres transformarte en otra persona, nunca te va a gustar la otra persona. Porque la base no te gusta. ¿Ok? Pero voy a dejar eso porque eso parece como psicología barata del sexy yo madre. El marco de la cara es tu pelo. Cuando tú cambias tu pelo, todo cambia. Cuando tú agarras una foto y no la pones con marco, se ve de una manera. Cuando tú esa foto la metes en un marco y le pones color al marco, todo cambia. Eso es lo mismo la cara y los ojos. Si ustedes quieren alterar el color del pelo, que sepan que todo se altera. Hasta el maquillaje lo tienes que cambiar. Todo se altera. ¿Por qué? Porque si te pones una bombilla roja aquí arriba, obviamente aquí se va a ver la piel más roja, los ojos van a tener más rojo, porque estás alterando lo que está diseñado para ser de otra manera. Estaciones y tendencias en el cabello. Esto es muy delicado porque yo he hablado muchas veces de esto. Una cosa son las tendencias de ropa, que no te altera mucho, tú te compras algo, no te gusta, te lo quitas. Y otra cosa es una tendencia de cabello. El cabello, la única tendencia es lo que a ti te quede mejor. ¿Y qué es lo que te queda mejor? ¿Qué es lo que te queda mejor? Lo que tienes. El reto es mantenerlo, hidratarlo, que se vea bien, saber qué corte de pelo necesitas, saber cómo todos los días hacer cosas para que se vea bien. Ese es el reto. El reto no es transformarte en otra persona. El resto es hacer tu mejor versión. ¿Ok? Creo que me quedó lindo. Anyway, si les quiere, por favor comenten aquí abajo, comenten aquí abajo. Un abrazo de su profesor preferido, Joe Marley.